Música Bienvenidos amigos, una semana más a América Directo, el programa que cuenta las noticias del otro lado del Atlántico y también de aquí, de la madre patria, que en otros medios pues a ustedes no se lo cuentan. Y desde que hemos empezado América Directo pues nos estamos dando cuenta que no solo hay un Pedro Sánchez, sino que casi hay 17 Pedro Sánchez en el otro lado del Atlántico, concretamente en la zona de Iberoamérica. Hoy tenemos un invitado especial, con nosotros está Tomás Poveda, empresario y además empresario que nos quiere hablar de esa cumbre, de esa cumbre o de ese congreso del CEAPI, el sexto congreso, donde reúne digamos a todo el mundo empresarial, a los empresarios más importantes de toda Iberoamérica y que han venido aquí a España para, bueno, pues para generar más negocio, para generar más trabajo y también para mejorar las condiciones de toda la gente que vive en este gran núcleo o en esta gran civilización que es la civilización hispánica, donde formamos parte pues distintos millones de personas, ¿no? Muy de acuerdo, don Jesús, buenas noches y gracias por recibirme. Y así es, efectivamente, Toynbee, el gran historiador inglés, no categorizó a la hispanidad como una civilización, pero como usted ya lo ha dicho, efectivamente somos una civilización. Bueno, ya sabemos que los ingleses y España, pues es como el agua y el aceite, ¿no? Que generalmente no se suelen mezclar. Y amigos, el agua y el aceite también es lo que le pasa a Petro con aquellos partidos conservadores. Y desde que estuvo aquí en España y le dijo el señor Abascal, que era más o menos el representante de un grupo terrorista, que no mentía, pues Petro está muy disgustado y ha hecho referencia al grupo de Santiago Abascal, pues más o menos como si en España en estas elecciones municipales y autonómicas hubiera llegado a dos fugirles. Escuchen la siguiente noticia, dice Petro se busca otro impas internacional con sus obsesivas referencias nazis. Dice, no es la primera vez que el actual presidente de Colombia se involucra en asuntos internos de otros países y termina desatando un conflicto diplomático innecesario. Te pongo la primera vez que Gustavo Petro apela a una referencia nazi para atacar a quienes no piensan igual que él, ignorando que el nazismo o el nacionalsocialismo de Adolf Hitler era, como bien lo indica su nombre, socialista. Ahora, a propósito del buen resultado conseguido por el partido conservador voz en las elecciones municipales y autonómicas de este domingo, el mandatario colombiano hizo gala de ambas imprudencias en un mismo comentario. Es Alemania 1933, respondió Petro en Twitter a un mensaje de la senadora del Centro Democrático, María Fernández Cabal, en la que celebraba que la formación presidida por Santiago Abascal se haya convertido en la tercera fuerza política de España, necesaria para que el Partido Popular pueda formar gobiernos en seis comunidades autónomas. Pues don Tomás, de nuevo vemos a Petro metiéndose donde no le llaman. Ya lo hemos visto como ha insultado a España, haciendo siempre una demagogia burda, que es un ejemplo de lo que es él. Un tipo que ha pertencido a un grupo terrorista, un tipo que representa a esa ideología marxista que ha supuesto, bueno, ha representado a la historia más de 120 millones de muertos y que de nuevo se mete donde no le llaman, ¿no? Porque comparar al nacionalsocialismo con un grupo conservador, como puede ser el grupo de Santiago Abascal, pues es todo un insulto a la inteligencia y una injerencia insoportable en la política española, ¿no? Así es don Jesús, hay una máxima, una primera máxima en política internacional y es que no te metas en los asuntos internos de otro país precisamente para no generar esos conflictos diplomáticos, esas tensiones internacionales que pueden existir entre los países. Ese tipo de comentarios obviamente no ayudan en nada, pero desgraciadamente en Iberoamérica, usted lo señalaba, tenemos demasiados problemas, demasiadas situaciones a las que nos tenemos que enfrentar, los ciudadanos, los empresarios y ahora mismo puede que exista en la región una carrera a ver quién dice las barbaridades mayores, puede que Petro esté en esa carrera y además hay una carrera de transmisión entre los hermanos de Podemos con los hermanos socialcomunistas del otro lado del Atlántico, nada nuevo bajo el sol. Pues amigos, la verdad que Gustavo Petro hay que analizarle, hay que analizarle y si la analizamos pues se quedan ustedes sorprendidos, pero no muy sorprendidos porque este movimiento, este socialismo del siglo XXI que es el mismo socialismo que arrasó la Europa del Este, que arrasó la Unión Soviética, que arrasó miles y miles de países en el mundo y que supuso pues esa peste para todo el mundo, pues ahora viene pero con diferentes herramientas, con un mensaje digamos más folclórico y más amigable. Y miren lo que dice Petro de lo que significaría para él una democracia. Y ojo que Petro dice que quien no esté de acuerdo con él, pues hay que radicalizar todavía más el mensaje, porque hay que luchar ante la situación tan grave que corre el mundo si la gente no piensa igual que este manteco colombiano. Bueno, un saludo muy especial al presidente Gichelema. En mi opinión la democracia hoy en el mundo está cuestionada indudablemente y por dos razones fundamentales. Una, indudablemente una crisis que yo llamaría civilizatoria, integral, que conjuga la enfermedad, que conjuga la crisis económica, la crisis climática que en mi opinión es la causa de todas, la guerra y el hambre. Esas crisis desatan miedos en la sociedad del mundo, miedos que tienen que ver con el miedo al inmigrante, por ejemplo, el miedo a la mujer, el miedo a la pérdida de confort por la crisis climática. Estos miedos hacen que partes sustanciales de la sociedad abandonen el proyecto democrático en numerosos países del mundo. Que se amplíe el peligro de un 1933 global. 1933 fue el año en que los nazis ascendieron al poder. Ante este desafío, en mi opinión, el proyecto democrático debe radicalizarse, debe profundizarse. Y implicaría cinco aspectos. Pues la verdad, amigos, que no vamos a escuchar los cinco aspectos de Petro porque ya escucharle y decir que la culpa de las guerras es de la crisis climática. Pero, ¿qué sandez puede decir este hombre? Y luego, lógicamente, otras cosas como que no hay que tener miedo a la inmigración. Pues, hombre, yo creo que no se tiene miedo a la inmigración. Sobre todo cuando en España hay más inmigración que nunca. O en Colombia ha sufrido más inmigración que nunca porque ha habido una diáspora de Venezuela. Si ni siquiera había una guerra, se han tenido que ir de ahí hasta el apuntador. Y luego dice, no, las mujeres, las mujeres. Señor Don Tomás Poveda, yo creo que es que las democracias liberales ya tienen muy avanzado los derechos de las mujeres, los derechos de los hombres y no va a venir este tipo que viene de esa ideología que es un auténtico cáncer para la humanidad a enseñar a las mujeres cuáles son sus derechos o no sus derechos. Y sobre todo, todo mezclado con la crisis climática. Porque es que me parece que esto es como la película de 1912, que se va a acabar el mundo. Y si no le hacemos caso a Petro, se acaba el mundo. Es que es increíble. La dictadura verde la quieren utilizar ahora como la dictadura, supuestamente esa lucha de clases de Lenin y Marx, ¿no? Pero habrá con nuevos elementos para utilizar ese juego macabro que utiliza siempre la ultraizquierda. Sí, la verdad es que es bastante irónico que la izquierda hable del medio ambiente, que hable del clima, con las auténticas barbaridades que se han perpetuado contra el medio ambiente en el mundo comunista. Por ejemplo, China. O por ejemplo, Chernobyl, que fue la gran catástrofe nuclear que sufrimos a las puertas de lo que es hoy la Unión Europea. Y me detengo en una frase que ha dicho el presidente Petro, ha dicho pérdida de confort. En pérdida de confort, bueno, desgraciadamente en Iberoamérica hay demasiada gente que no tiene confort. Por tanto, un gobernante lo que tiene que hacer y un líder empresarial también tiene que preocuparse por el lugar donde está, por supuesto. Para eso se elige a los gobernantes para que solucionen problemas. Los problemas que tiene Colombia, como los problemas que tienen el resto de países de la región, son muy importantes socialmente. Entonces, menos discursos, a mi modo de ver, y más trabajo real, más profundizar en esas cuestiones del día a día que están afectando, en este caso, a los colombianos, para que precisamente esa pérdida de confort se torne en una mayor confort y, por tanto, una mayor calidad de vida. Pues amigos, la verdad que ustedes escuchan a Petro y todo le recuerda a Agenda 2030. ¿Quién está detrás de la Agenda 2030? Pues están tipos como Soros. Y es que ya hemos detectado la conexión entre Soros y Petro. Y atención, y esa iluminada que se llama Francia Márquez. Atención, porque es que si nosotros tenemos a Belarra y Montero, Colombia tiene a Francia Márquez. Una señora que, bueno, cada cierto tiempo sus dos neuronas chocan y dice alguna palabra que tiene que ver con la realidad. Pero el resto del tiempo lo que habla es un auténtico insulto a la inteligencia. Escuchen la siguiente noticia. ¿Qué hace la fundación de George Soros que financió el viaje de Francia Márquez a África? Open Society fue fundada por el filántropo George Soros con su hijo, Alexander Soros. Y además estos se reunieron en Egásito con Gustavo Petro y el embajador de los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. El pasado 24 de mayo, Francia Márquez entregó un informe sobre los logros de su viaje a Sudáfrica, Kenia y Etiopía. La vicepresidente presentó los acuerdos alcanzados y dio detalles del financiamiento de la gira a la que asistieron unas 22 personas entre empresarios, artistas y líderes afro. Desde la Casa de Nariño, Francia Márquez se refirió al financiamiento de la gira y especialmente a la participación de la fundación de George Soros. En palabra de la vicepresidente, facilitó las condiciones artistas, líderes sociales para su desplazamiento. Atención amigos, que es que claro, cuando llega este hombre ya con ese mensaje que ya es un poco insultante para la inteligencia, pues siempre está este tipo que siempre está detrás de personajes siniestros. ¿Por qué? Porque eres el líder siniestro a nivel mundial. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybor, que esta noche estás en Argentina. Cuéntanos qué haces allí. Así es. Estamos en Argentina. Vinimos a participar en una serie de conferencias de restablecimiento y discusión sobre los daños que hace el socialismo del siglo XXI. Estos modelos autoritarios que acaban con los sistemas. Y vamos a poner como ejemplo no solamente el caso venezolano, sino también lo que está alrededor de Venezuela. Vamos a hacer discusiones con jóvenes que están buscando una alternativa diferente a la que se presenta en este tipo de políticas, que si bien enarmola una serie de acciones de carácter social que justifica en alguna medida el apoyo, también engaña a la gente. Y bueno, ahí tenemos muchos casos que podemos poner en la palestra, pero el de Venezuela, tal vez el de Colombia, que está entrando en un proceso en el que se diferencia de otros porque hay unas instituciones que todavía están fuertes. Pero un personaje como este es digno de entender y de no subestimar, porque ese creo que es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de frenar este modelo autoritario. Lo que es que la gente no sabe, no lo entiende y se deja seducir por las palabras, aunque en el caso de Petro no son muy coherentes que se diga, ni en el caso de Maduro tampoco. Pero, Meibor, lo que vemos es que al final, detrás de estos títeres, pues está siempre la mano que mece la cuna. Y en este caso es George Soros. Hablaba Francia Márquez con ese lenguaje que casi es poco entendible, porque habla para personas con un nivel cultural bajo, no, bajísimo, para justificar su viaje a África. Decía, es que claro, tenemos que tener relación con África, porque nunca Colombia ha tenido relación con África. Y al final, lo que sale de ese viaje no es que se tenga más o menos relación con África, sino que lo que pretende la señora África, perdón, Francia Márquez, es seguir el guión marcado por George Soros sobre esa agenda globalista y esa agenda 2030. Cuéntanos exactamente qué hay detrás de ese viaje. Mira, esto es importante destacarlo porque en el caso de Colombia, las organizaciones vinculadas a George Soros y a las de la ONU que representan la impulsión de esta agenda 2030 son de larga data. Y no es la primera vez que en la presidencia hay personas que están directamente vinculadas con el señor George Soros, solo que con el caso de Petro y de la señora Francia Márquez, es como si hubiesen llegado ya al control de la institución como tal. Aquí en Colombia podemos, y de hecho lo hemos visto en varias oportunidades, lo hemos trabajado con personajes que están muy claros en lo que está ocurriendo. Y es que George Soros pobló todas las instituciones. Se hizo un programa en favor de la justicia y ellos le agregaron la palabra social que embarca a una buena parte de los abogados que buscan cumplir funciones públicas como fiscales y allí los atrapan a cambio de pagos de estudios, de viajes, etc. Y luego está todo el tema de los políticos, que también son financiados en buena medida por esta mano poderosa de Soros. Y luego también tenemos el sistema de jueces y el sistema de universidades, donde la penetración ha sido muy importante. La señora Francia Márquez particularmente es una especie de criatura de George Soros, criatura de todo este modelo que se quiere imponer y ella nunca lo ha ocultado. Lo importante en este caso es que dentro de su fascinación por el tema de la Agenda 2030 y de la ideología de George Soros, ella lo dice porque se siente satisfecha y se siente muy feliz de formar parte de ese grupo que ella considera una élite justa. Sin embargo, vale la pena destacar que los que aplican la ley en Colombia y las instituciones no han tomado ninguna medida para evitar que esto se produzca. Estuvimos conversando, por ejemplo, Jesús, con uno de los más altos representantes del sistema de justicia que nos comentaba que el asunto es novísimo porque ella presenta el financiamiento de Soros a la vicepresidencia de la República, que en este caso serían dádivas para manipular y para tener una agenda que está ampliando el tema de la colonización, de los esclavos abusados, etc., sin que exista una reglamentación para penalizarla. Es decir, en Colombia no se abrió una investigación porque George Soros, a través de la organización ONG, pagó parte de un viaje de la vicepresidencia. Eso en cualquier otro país donde hubiesen instituciones fuertes sería un escándalo, pero en el caso de Colombia no va a haber ningún tipo de castigo, por tanto esto es impune. Y cuando hay impunidad se empuja aún más, así que no nos debería extrañar que en el caso de Gustavo Petro también George Soros empezaría a pagar los viajes. Esto es un escándalo. Y hay otro aspecto importante que vale la pena destacar y es que en el caso de las organizaciones de George Soros están empujando a que Gustavo Petro tome ese programa ambicioso que él presentó, pero que busca transformar el sistema económico colombiano, que está basado esencialmente en energía fósil, porque Ecopetrol, que es la empresa petrolera colombiana, ocupa un lugar muy importante en las ganancias que se generan para financiar el presupuesto público. George Soros no está de acuerdo con las energías fósiles desde el punto de vista narrativo. Él quiere lanzarlo todo a la parte de políticas que tienen que ver con energía verde. En el caso de Colombia eso no puede ser, porque el presupuesto está ajustado a las energías fósiles. Y es muy difícil proceder con una transformación de un lado a otro. Uno, porque no hay fondos. Dos, porque definitivamente Colombia no está preparada para esto. Y tres, porque son unos pocos los que se van a beneficiar de este gran negocio, así como está ocurriendo en muchos otros países, incluyendo los mismos Estados Unidos. Así es que te podría decir en síntesis que el tema de la señora Francia es un tema que nos revela la enorme influencia que tienen todas estas organizaciones vinculadas a George Soros a la toma del poder y las decisiones públicas. Y esto es muy grave. Y tristemente no pasa solamente en Colombia, pasa también en Ecuador y en muchos otros países de la región, donde ellos han sembrado y en estos momentos cosechado todo el nivel de influencia que han pagado con dinero proveniente todavía. Nadie sabe de dónde, pero hay muchas personas que dicen que los fondos que se están invirtiendo para transformar a los países y convertirlos en lo que George Soros quiere, no puede ser de carácter legítimo. Pues Maybor, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y como siempre recibe un gran abrazo. Un placer siempre y un gran saludo a toda la audiencia y al equipo. Y amigos, vamos ahora con Ainhoa Martínez, que nos va a traer las últimas noticias de Hispanoamérica. Buenas noches Jesús. Comenzamos con Nicaragua, donde un hombre vivió este momento tan angustioso. El conductor quiso cruzar por una vía inundada en una camioneta Toyota todoterreno, como veis en las imágenes, pero las fuertes corrientes arrastraron al vehículo y lo llevaron hasta un cauce donde el hombre tuvo que saltar para salvar su vida. Después de saltar, los bomberos y policías intentaron asistir al hombre, pero finalmente se confirmó que perdió la vida. Seguimos con Estados Unidos, donde un total de 14 personas han resultado heridas tras un accidente en Brooklyn, en el que seis vehículos resultaron involucrados, incluido un autobús. Una mujer de 23 años ha sido detenida en el lugar de los hechos y acusada de conducir sin licencia y tener una placa falsa. Terminamos con México, donde las autoridades mexicanas rescatan a 175 personas migrantes extranjeras que viajaban en la caja de un tractocamión en Chiapas. Los agentes federales de migración escucharon gritos y golpes en el interior después de marcarle el alto al conductor. El conductor de la unidad fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones necesarias. Pues amigos, ahí tenemos las últimas noticias que nos ha traído Martínez. Nos vamos un instante a publicidad y volvemos, pero no se vayan porque vamos a volver con las elecciones en Ecuador. Esas elecciones que también ponen al país iberoamericano al límite y sobre todo con ese acuerdo entre demócratas y republicanos en Estados Unidos que ha salvado de entrar en un auténtico colapso a los Estados Unidos en América. Todo esto después de unos minutos de publicidad. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo. Y vamos a ver lo que está pasando directamente en Ecuador. Porque miren lo que dice la siguiente noticia. Ecuador convoca elecciones anticipadas para el 20 de agosto y se lanza a la precampaña. El Consejo Electoral Ecuatoriano convocó oficialmente las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas para el próximo 20 de agosto. Los ajustados tiempos han hecho correr a la autoridad electoral que debe desarrollar los comicios en 90 días, cuando normalmente se tomaría un año. También los partidos y movimientos políticos tienen prisa y están a la búsqueda de candidatos y algunos candidatos a la búsqueda de partido. Es un escenario atípico al que se refirió el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso cuando aseguró que el decreto de muerte cruzada que firmó hace una semana cuenta con la aprobación de más del 80% de los ecuatorianos. Pues amigos, la verdad que al señor Lasso no le han dejado gobernar mucho. De hecho, es verdad que tenía que haber tomado medidas más contundentes, pero claro, el cárter de Puebla le ha metido ese crimen organizado en Ecuador que ha creado, señor Poveda, una auténtica desestabilización del país. Todo ese crimen organizado, sobre todo quitar ese control de las fronteras, la llegada también de Petro que ha facilitado, digamos, los movimientos de las narcobandas por el Ecuador y todo esto hace que siempre intenten desestabilizar un país, en este caso como Ecuador, que en su momento estabilizaron Chile para provocar un cambio, un agitpro y un cambio de gobierno, también lo hicieron en Colombia con esas manifestaciones masivas para que entrara un engendro político como Petro y ahora lo que quieren es tomar Ecuador. Y Ecuador puede caer en manos de un elemento muy, muy, muy peligroso. Estamos hablando del señor Correa o de algún títere de Correa. Y estos, si toman de nuevo el poder, va a ser para quedarse para siempre como hizo Maduro, porque ya han aprendido de que el comunismo no se va del poder si no es por las malas. Sí, es un buen presidente que no lo han dejado gobernar, lo han tenido muy complicado y además vuelve a la inestabilidad a un país como Ecuador y que en estas elecciones lo que se va a derimir además es un candidato que el que sea elegido va a estar poco tiempo, va a estar un año y medio. Tiene que culminar lo que debería haber terminado el mandato del ASO. Por tanto, inestabilidad para un país que, como decíamos antes... ¿No crees que el ASO ha sido un poco lai, que tenía que haber sido más contundente en sus medidas? Que la pasa un poco como a Piñera en Chile. Bueno, lo que pasa es que el ASO... O el presidente de Colombia en su momento. O sea que, digamos, el centro derecha tiene que ser más contundente porque no se enfrenta a una socialdemocracia normal, como puede pasar en otros países de Europa, sino ante un movimiento que está muy relacionado con un eje criminal que está en Venezuela y que lo que pretenden es crear los estados marxistas de América, ¿no? Depende también de los apoyos que tenga en el Congreso. Y en ese caso el presidente de la ASO no los ha tenido y por tanto han hecho del país ingobernable. A pesar de los planes que tenía desarrollo como buen empresario de éxito que quería darle una oportunidad para reformar el país y darles también esas oportunidades a sus conciudadanos. No le han dejado porque, como usted bien decía, ellos saben que tienen que ocupar todos los espacios de poder con gente de mayor o menor formación. De esto podríamos debatir en alguna ocasión. Pero sin duda lo que han hecho es que el plan que tenía el presidente de la ASO que tenía la oportunidad de conocer en algún momento no se llegue a la práctica y que vuelvan a colonizar un país como Ecuador y que existan cada vez menos reductos en Iberoamérica, en Hispanoamérica de países que puedan asemejarse en sus democracias a las nuestras. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con los Estados Unidos de América y sobre todo con esa noticia que ha salvado al país de un auténtico desastre económico y que ese desastre hubiera llevado al caos al resto del mundo y es los impagos de la nación más poderosa del planeta Tierra. Concretamente dicen que Biden y McCarthy alcanzan un acuerdo sobre el techo de deuda para evitar el impago en Estados Unidos, amigos. Dice, tras semanas de negociaciones, Estados Unidos podría evitar el impago de la deuda si el Congreso aprueba el principio de acuerdo al que han llegado el presidente Joseph Biden con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. El pacto no gusta a los sectores más radicales de ambos partidos pero llega a tiempo de esquivar un colapso económico. Evita lo que podría haber sido un impago catastrófico. En palabras de Biden, el acuerdo deja en suspenso el techo de deuda de 31,38 billones de dólares lo que permite al gobierno federal lograr financiación y seguir cumpliendo sus obligaciones de pago. La secretaria del Tesoro, Janet Jenen, ha advertido de que la semana que viene ya no tendría dinero suficiente para afrontar los pagos previstos. Así que es necesario que el Congreso apruebe el acuerdo la semana entrante. El pacto ha sido anunciado el pasado sábado por McCarthy en un tuit. Pues, amigos, la verdad que de la que nos hemos salvado. Fíjense ustedes dónde nos podría haber llevado la momia a Biden. Nos podría haber llevado a un auténtico desastre por ese gasto desorbitado que se está produciendo en Estados Unidos. Y sobre todo, porque todos sabemos, señor Poveda, que las políticas del Partido Demócrata son políticas que hacen que el gasto se desborde, que son políticas, además, muy agresivas desde el punto de vista militar, porque, por ejemplo, con Donald Trump no se declaró ninguna guerra. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente no declaró una guerra, mientras que, por ejemplo, el señor Biden tenía una postura muy bilicista en diferentes lugares del mundo. Son las dinámicas de la política de Estados Unidos. También esto es cierto porque no es la primera vez que esto sucede. Son esos momentos de tensión, de gran tensión entre los dos principales partidos. Y es cierto que esto tampoco ayuda. No ayuda a la tranquilidad de los ciudadanos, de los empresarios, de los mercados. Esto no sirve absolutamente para nada. Sencillamente para que pasemos algunas noches durmiendo menos horas. Y esto no puede ser. Estas dinámicas, a mi modo de ver, tienen que terminarse. Y, por otro lado, una reflexión sobre las finanzas sostenibles. Necesitamos en los países occidentales, Unión Europea, Norteamérica, finanzas sostenibles. Este es el gran kit que venimos arrastrando, el gran kit de la cuestión, que venimos arrastrando desde la crisis financiera de la primera década de este siglo, luego hemos tenido la pandemia en la segunda década y, bueno, ¿cuándo vamos a poner en orden las finanzas públicas en la Unión Europea y en Norteamérica? Esas son, para mi modo de ver, una de las cuestiones importantísimas que tenemos que afrontar. Por ejemplo, en Estados Unidos, lógicamente es un país que genera muchísima riqueza, pero sé también el país que más deuda pública tiene, yo creo que hace que el país poco a poco vaya cayendo en una decadencia, ¿no? Porque tarde o temprano esa deuda será una auténtica bola que hará colapsar las cuentas públicas. ¿Quién es el guapo que pone el cascabel al gato? Esto se tiene que ordenar porque llega un momento y hablamos de Estados Unidos y como decía antes, menciono a la Unión Europea. Estamos en escenarios que se van asemejando y, como es lógico, pues una familia, una empresa, un Estado debe tener unas finanzas controladas y sostenibles y no puede ser que los gastos sean siempre superiores a los ingresos. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque, mire lo que dice esta noticia. Manual de la tortura en Cuba. Le tiraron los perros para que le agredieran. Ahí lo tienen ustedes. Dice, cuando le conducían a la antigua prisión de SIDA en San José, le golpearon tres guardias mujeres, le dieron golpes esposada, le dieron patadas con las botas, le quitaron la ropa, le registraron por el piso, le partieron la cabeza, le gritaron cosas ofensivas, le tiraron los perros pastores para que le agredieran, le dieron tanto que casi pierde el conocimiento. Mientras, entre dos agarraban a su marido para que viera cómo le pegaban a su mujer hasta que lo golpearon con una tonfa, porra usada por la policía en artes marciales. Es el caso de Yanet Sánchez Cocho y lo recopila en los 181 informes que han salido a la luz pública y que hablan de la tortura en Cuba y se hace a través de una investigación realizada por prisioneros o defensa de prisioneros, amigos. La verdad que lo que pasa en Cuba parece que ya lo tenemos por acostumbrado. Cuba sufre una tortura desde hace más de 60 años, desde que llegaron los comunistas. Una tortura que ha destruido toda la población. Y unos más que otros, pues ya sabemos cómo son estos regímenes totalitarios. Que por cierto, hay partidos como Petro que en vez de hablar de ese cambio, supuesto cambio de alerta climática que no existe, podía hablar, por ejemplo, de lo que pasa en Cuba y de cómo la gente sufre hambre y necesidades y no irse a elementos banales. Pero no, aquí lo importante es tapar las vergüenzas del marxismo e inventarse problemas donde no las hay para engañar a la población. Cuba, ¿cuándo va a haber una respuesta internacional hacia Cuba para salvar a un pueblo que se muere de hambre, que muere la miseria y además que es torturado hasta extremos inimaginables como hemos relatado en esta noticia? ¿Cuándo Estados Unidos? ¿Cuándo la Unión Europea? ¿Cuándo Hispanoamérica dirá hasta aquí se acabó el calvario del pueblo cubano? Bueno, lo que ha contado esta noticia es comunismo en estado puro. Una gran cárcel, una maravillosa isla, pero que lleva sometida ya casi 70 años a esta dictadura y a esta tortura permanente y efectivamente ese es uno de los grandes interrogantes en la política internacional, en la política de Ibanamérica. ¿Cuándo vamos a ver en Cuba respetos mínimos a los derechos humanos? Parece que desgraciadamente en la región el modelo cubano no lejos de terminarse, sino que se está extendiendo por lo que hemos comentado a lo largo del programa. Pues amigos, si ustedes quieren ver cómo los propios cubanos relatan en esa miseria absoluta que le tiene introducido el marxismo desde tantos años y luego hablan de la sanidad cubana, pero si no tienen ni para tiritas, amigos. Si no tienen ni para colchones, para una cama. Y van a presumir de la sanidad cubana. Por cierto, Fidel Castro fue tratado en la sanidad española y con médicos españoles. ¿Por qué? Porque los matasanos de La Habana, amigos, ya pues lógicamente no tienen ni los recursos ni la formación adecuada respecto al mundo libre donde están la mejor medicina y los mejores médicos. Quiero que escuchen todos ustedes para que se conciencien de cómo viven los cubanos. En este relato de un cubano que no quiere morir de hambre y grita al mundo, grita al mundo, comida y libertad. ¿Qué escribiste? ¿Qué más quiere poner? Bueno, ahora mismo yo tengo un hambre que me estoy muriendo. Yo no tengo comida aquí en la casa. El dinero que tenía lo gasté comprando boniato, comprando porquería que no alimentan, que lo gasto en un momento. Y tengo un hambre terrible. Terrible y no se ponga a mi familia porque todo el mundo tiene miedo y todo el mundo tiene pena salir en video por temor a lo que va a pasar por decir que tenemos hambre. Yo creo que el único país del mundo que a la gente la critican por tener hambre es este. Ok, yo voy a hablar por mi familia. Tenemos hambre y no hambre de hoy, hambre de varios días que ya yo no sé qué hacer, que ya no tengo de dónde inventar, que no puedo salir a robar porque no puedo, porque no está en mí. Si una vez en la vida robé, me arrepiento. Ya hoy no robo porque desgraciadamente aunque tenga hambre no puedo hacerlo porque mi vida ha cambiado mucho. Pero tengo hambre, mucha hambre y hambre que no... Es hoy sábado, dime tú mañana o domingo, tendré más hambre. ¿Qué hago? ¿Qué vendo? ¿De dónde la busco? Esto no es fácil. Ya he gastado en el mes de hoy más de 6.000 pesos y miren cómo estamos. Y es en comida. En comida se me ha ido todo. Todo se me ha ido en comida. Bueno, disculpen. Amigos, este es el grito de un hermano que se muere de hambre por los gobiernos marxistas que han destruido la perla del Caribe que es Cuba. Y esos gobiernos marxistas destrozaron Venezuela. Y esos gobiernos marxistas quieren destrozar Colombia, quieren destrozar Chile, quieren destrozar México y ahora también Ecuador. Y en ustedes, amigos hispanoamericanos, hermanos, depende de que la peste no se extienda más por nuestra querida Hispanoamérica. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Hugo Hacha. Buenas noches, Don Hugo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Siempre un verdadero placer a sus órdenes. Don Hugo, bueno, vemos cómo Cuba nos hemos acostumbrado a que la gente viva en condiciones miserables. Vemos cómo la gente tiene que huir jugarse la vida y así también incluso enfrentarse a los tiburones, pero sin embargo no vemos que hay una respuesta internacional seria para acabar con esos regímenes de terror, de miseria que matan a su población tanto espiritualmente como desde el punto de vista alimenticio. ¿Cree usted que Cuba tiene alguna solución? ¿Cree usted que se puede parar a esas hordas bolivarianas, a esas hordas marxistas y que Hispanoamérica y el mundo entero pues acabe con esa lacra que es el socialismo del siglo XXI? Bueno, pues esos son dos interrogantes separados. Si Cuba tiene una solución pues sí, tiene la solución en una transición a la democracia y con una justicia transicional que evite la impunidad de los miembros del régimen que se ha transformado en nada más y nada menos que una organización de crimen transnacional organizado que oprime, tortura, mata al pueblo cubano. El segundo interrogante, ¿cómo lidiamos con esta ola de gobiernos, de organizaciones, de personas que deberían tener una mayor responsabilidad no solamente por una cuestión política, por una cuestión de decencia mínima? Ese es otro interrogante. ¿Cómo puede Lula da Silva decir que siete millones y medio de venezolanos huyendo de la salvaje situación que ha creado Maduro y Chávez en su país? ¿Cómo puede decir que ocho mil refugiados en el Brasil, dos mil víctimas de tortura documentadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional son una narrativa? ¿Cómo puede el señor Joseph Borrell guardar silencio cuando mientras él está allí el régimen admite abiertamente como lo denuncia la ONG Prisoners Defenders 39 menores de edad sentenciados por delitos que están prohibidos de ser considerados como tales por las Naciones Unidas? Ese es otro interrogante que creo yo tenemos que contestar a ambos lados del Atlántico en buena medida creo yo que lo ha contestado el pueblo español en las últimas elecciones y espero que en un futuro cercano Argentina siga la línea de lo que hoy día es Uruguay o Paraguay y vaya encaminándose nuevamente en una coherencia política frente a lo que está sucediendo en Cuba y se pueda ayudar al pueblo cubano. pues mire quiero ya enlazar lo que usted ha dicho con la siguiente noticia porque Lula que ha recibido a Maduro en esta cumbre hispanoamericana que se está celebrando ahora dice que sobre Venezuela hay muchos prejuicios a ver si nos ponen la noticia los compañeros dicen que hay muchos prejuicios sobre Venezuela cuando en Venezuela uno de los países más ricos de Sudamérica lo han triturado lo han masacrado y lo han matado de hambre ahí tenemos la noticia amigos Lula recibe a Maduro y lo que quiere prácticamente es blanquear a Maduro ¿cómo se puede coger y ahora Maduro que era el apestado del mundo ¿cómo quieren ahora pues ese cártel de Puebla rehabilitar la figura de un genocida que ha matado a su pueblo con las armas y de hambre y en la miseria ¿cómo es posible que ahora se dé ese giro de 180 grados por parte de personajes claro tan siniestros como Lula que ganó las elecciones de la forma que la ganó claro bueno vea yo creo que la mejor respuesta la ha dado el señor Lacalle Pou el presidente del Uruguay le ha dado una lección de balance equilibrio y coherencia frente a lo que es verdaderamente importante porque él mismo lo dice si usted ve la respuesta de la calle a Lula que tiene una reunión posterior casi inmediata a recibir a Maduro y le dice presidente el Uruguay tiene embajada en países tan problemáticos como Cuba pero no por eso deja de decir con todas las letras que lo que gobierna Cuba es un régimen y que el gobierno del Uruguay está al lado del pueblo cubano no por eso se tiene que blanquear la situación el señor Nicolás Maduro Moros es una persona y esto es oficial no es especulativo que está requerido por la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos y un tribunal federal norteamericano por tráfico de estupefacientes tiene una recompensa de 15 millones de dólares sobre su cabeza diputados brasileros efectuaron una comunicación al departamento de estado cuando el señor Maduro arribó en tierras brasileras la decisión que ha tomado Lula que claramente va en la misma línea que lo hizo comportarse como si fuera un canciller de la China durante su gira mundial y que sufriera repudio notorio en países que habitualmente son muy amigables con mandatarios brasileros como lo es Portugal porque no olvide usted el señor Lula da Silva repitió la línea discursiva de Díaz-Canel el líder del régimen de La Habana cuando dijo en Moscú que Europa y los Estados Unidos son el enemigo Lula dijo más o menos lo mismo y se lo recordaron muy duramente en Portugal que Portugal también es un miembro de la OTAN y también es un miembro de la Unión Europea y que no puede permitirse decir semejantes cosas en aras de una posición antinorteamericana y antidemocrática pues don Hugo Hacha muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo reciba como siempre un gran abrazo es siempre un placer a sus órdenes y amigos vamos a continuar con esta cumbre porque hablábamos de que Lula quiere blanquear a Maduro pero claro luego están los lacayos los cipayos de Lula y Maduro todos esos que forman parte del crimen organizado y que han tomado el poder de la forma que han tomado el poder y que lo han pretendido hacer lo mismo en esos países que hizo el señor Chávez reformar la constitución pues miren lo que dice el bipolar de Boric y no digo no el insulto porque él mismo ha dicho que es bipolar dice que ante el apoyo sudamericano a Marudo dice que la situación de los derechos humanos en Venezuela no es una construcción narrativa escúchenlo mismo espacio multilateral con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y que la verdad nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros eso sin embargo no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principio es importante y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa no es una construcción narrativa es una realidad es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar independiente del color político del gobernante de turno y eso aplica para todos nosotros y eso desde nuestro punto de vista como gobierno chileno y en particular yo como presidente como un presidente de izquierda creo que era importante manifestarlo de frente a Nicolás Maduro en esta primera oportunidad que teníamos de encontrarlo también dijimos muy claramente que las sanciones que se imponen a los pueblos no debilitan a los gobernantes dañan a los pueblos pues ahí tenemos a Boric amigos que la verdad que ha hecho una crítica al señor Lula da Silva muy buena crítica pero claro al final el señor Boric forma parte de ese eje bolivariano que pretende pues hacer realidad lo que decía el foro de San Pablo o el Carte de Puebla que son esos Estados Unidos marxistas pero es verdad que ha hecho una crítica a Maduro pero es que Maduro como tal no tendría que estar ahí porque es un tipo que representa una narcodictadura perseguido por narcotráfico y que bueno ha convertido su gobierno en un gobierno de sangre y de asesinatos en esa cumbre de CELAC los países están representados por sus gobernantes y bueno hoy en día Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela y acude a esa cumbre internacional de CELAC y las declaraciones del presidente Boric la verdad es que son interesantes porque reforzar de una manera como lo ha hecho tranquila oiga señores aquí está habiendo una violación de los derechos humanos sistemática desde hace ya décadas es importante y no solo ya además de los derechos humanos la situación social y económica de Venezuela de los venezolanos en Venezuela y de todos esos millones de venezolanos que desde hace ya más de 5 años han ido marchándose de su país porque no tienen las condiciones mínimas de vida hablaba el señor Petro de confort bueno pues ningún tipo de confort puede existir en un país donde no hay derechos humanos donde no se puede uno alimentar donde no tiene trabajo y un gran largo etcétera y además estamos viendo también en Venezuela pues que ya por ejemplo aquí en España la embajadora el embajador de Maduro ha sido recibido por el rey que Biden también ha cambiado muchísimo la postura con Venezuela y ahora ya el blancamiento internacional liderado también por un personaje siniestro no nos haya como el señor Zapatero que es el embajador de esa narcodictadura en realidad las relaciones diplomáticas y las relaciones internacionales a veces nos podrán gustar más o menos los usos pero son los que son en algunas circunstancias un jefe de estado cuando un determinado estado nombra un nuevo embajador puede existir el protocolo de recibirle no quiere decir que esté de acuerdo con lo que está pasando en ese país ni mucho menos pero sí que es cierto que la situación en la región lejos de mejorar no tenemos una perspectiva de cuando puede vislumbrarse un cambio y como hemos hablado en el programa Ecuador que era un país que estaba dentro de una órbita de racionabilidad en cuanto a un gobierno como el de la ASO y bueno como ya en estas elecciones a las que se ven abocados pues van a ir probablemente a una situación complicada tanto la política como los ciudadanos que al final es de lo que se trata cuál es el qué hacen los gobernantes por sus ciudadanos también qué hacen los ciudadanos por su país ¿verdad? pero la situación realmente es compleja y bien lo que tenemos que seguir haciendo es trabajar cada uno desde su ámbito los empresarios desde el nuestro tratando de tender puentes y de lograr que en algún momento las circunstancias cambien y obviamente ahí donde se pueda hacer empresa porque hay muchos lugares donde ni hay seguridad jurídica ni hay seguridad ciudadana y por tanto es muy difícil hacer crecer empresas pues amigos atención hablando de empresas y ya para terminar este programa que se nos ha pasado el tiempo rapidísimo atención porque siempre le hemos hablado de ese gran objetivo del grupo de Puebla del cárter de Puebla que son los estados soviéticos de Sudamérica y fíjense fíjense la siguiente noticia porque miren lo que dice Lula Lula propone construir una hoja de ruta de integración para América Latina en 120 días atención que Lula quiere que haya la unión de naciones sudamericanas o la creación de una moneda latinoamericana común si bien Lula ha destacado que la región ha avanzado en el buen camino en los últimos años ha recordado que los países latinoamericanos han abandonado los canales de diálogo y los mecanismos de cooperación mientras que grupos extremistas han aprovechado para utilizar las plataformas digitales con el objetivo de promover campañas de desinformación y discurso de odio pues se referiría mejor Lula a los grupos extremistas a Maduro al que blanqueas al que mata y saquea Venezuela a su amigo Petro que fue un narcoterrorista a sus amigos de Cuba esos son los grupos extremistas no no se refería amigos a los grupos extremistas son aquellos que están en contra de que Brasil sea un país marxista pero lo peor de todo señor Tomás Tomás Boveda estamos hablando de que esa idea de crear los estados soviéticos de Sudamérica la quieren plasmar ya urgentemente imagínese usted con una moneda común que sería ya el caos total porque por ejemplo si vemos lo que está pasando en Argentina o por ejemplo lo que está pasando en otros lugares sería una moneda que no tendría ningún tipo de estabilidad pero ellos lo tienen claro ese eje del mal ese eje criminal que parte de Venezuela que parte de Cuba extenderlo a toda Sudamérica para ser los amos y señores de una parte muy importante del mundo puede ser un deseo pero no lo veo en ningún caso posible podrán avanzar en declaraciones retóricas pero como usted bien explicaba son en fin una serie de avances que implican una gran cantidad de cuestiones y que no parece un escenario que pueda darse pues amigos se nos ha pasado el tiempo volando lo tenemos que dar las gracias al señor Poveda por haber estado aquí en América Directo y a todos ustedes darles las gracias por haber estado detrás del televisor y saben que la próxima semana nos vemos en este programa que trata sobre todo de romper los tabúes informativos e informar en libertad para descubrir como el mal se desplaza por nuestra querida Hispanoamérica sin que nadie hasta ahora le ponga freno por eso ustedes son los guerreros de la libertad y los guerreros de la libertad tienen que luchar para evitar que el mal se extienda por el mundo hasta la próxima semana amigos ¡Gracias!